Tenemos un poco de todo, de Agustín Palavechino, del nuevo hombre de River, arrancamos viendo goles, arrancamos viendo goles, a ver, este gol en Deportivo Cali, jugando frente a River Plate de Uruguay, Copa Sudamericana 2020, mira que se quedaron paraditos todos, mira, mira que lo que hace, esto es raro, bueno, le aprovecho igual, ahí vamos, otra vez con el Deportivo Cali, en este caso, frente a Millonarios, ahí va a recibir al borde del área, la planta mordida, no sale un gran disparo, la verdad, pero le da borde de punta, no, para mí le dio medio con el peine tres dedos, me parece, bueno, otro gol para Deportivo Cali, frente a Atlético Nacional, y va, y va, y va, esta vez va definida afuera, de nuevo, o a ver, sí, otra vez afuera, abajo, cruzado, lo querés conocer un poquito más, porque la verdad, no muchos lo conocemos en el fútbol argentino, y nos incluimos, ahí está el nuevo esfuerzo de River, que, como dijo ayer en conferencia, no compra tanto, pero elige bien, y cada vez que le pone el ojo a alguien, atenti, atenti, porque Palavechino, el nuevo jugador de River, tiene su especial para arrancar este planeta gol en vivo, hasta las 5 de la tarde. Es verdad, cuántos de nosotros teníamos a De La Cruz, cuántos de nosotros teníamos a algún que otro jugador que ha llegado a River y después lo potenció. Ah, borré. Borré, claro, borré. Este es un lindo gol, mirá. Los hinchas de Platón se les dice, es un crack, viste que hinchas en general, es un crack, bueno, está bien. Interesantes en el calamar, como este gol. Lindo gol, este es. Que golea fuerte por arriba frente a defensores. Mirá, Deportivo Cali Vélez, va a ganar Vélez 5 a 1, pero el gol lo va a hacer Palavechino. No lo teníamos en órbita, sabíamos que había un argentino que jugaba por ahí, otra vez afuera, ¿eh? Por ahora todo de afuera. Y no suele patear arriba, suele patear contra los palos abajo. Salvo el gol en Platense, todo por abajo, y todo calculando, ¿eh? Siempre de afuera, ahí hay un mal más en el calamar. Esto es contra... Contra Ferro. Ah, de verdad, Ferro Platense. ¡Uh! ¡Qué golazo es este! Contrólo un poco. Pumba. Y también no sé si no fue cara externa, ¿eh? Es raro cómo le dio, ¿no? Mirá que le salió alta esta. Bueno, hay más de Palavechino. Hay bastante más. Vamos a ver algunas asistencias. ¿Eh? A Juan Dineno. Mirá al argentino. Mirá vos al otro argentino. Claro. ¿Cómo le asiste? Por arriba. No hay orzai. No hay orzai. Pero aquel levanta los dos brazos y dice... ¡No, no, no! Pero juez. Sí, no, no, no. Salí muy tarde. A ver. Vamos a verlo, mirá. Ah, se durmió allá en el lateral izquierdo. Ah, hay uno que hace cortina. Ah, se durmió. No, mirá que está allá atrás. Uy, la fiesta que se pegó allá. Claro, que levanta la dos manos tenía razón. Pero Dineno aprovechó el quedo del lateral por izquierda, vamos a suponer. Pero nos quedamos con la asistencia de este señor. De Palavechino, por arriba. Y el gol de Dineno. Otra vez en Deportivo Cali. ¿Otra vez? ¿A Dineno? Sí. Contra el América. En el clásico de la ciudad. Mirá el grito de Dineno. Y Palavechino, que lee el movimiento de la defensa. Lo ve a Dineno, le pone la pelota en la cabeza. Y concreta bien. Vamos a ver después. Tendrá que adaptarse al ritmo del fútbol argentino, que es un instinto del colombiano. Es verdad. Pero bueno, para eso está callado. Mirá esto. Barracas Platense. Va a asistir a Carrasco. Jugando para el calamar. ¿Cómo lo asiste? Espera. Así, por arriba. Carrasco se acomoda. Y define de derecha. Buena asistencia en la cancha de Barracas Central. En la derrota que es el día de Platense. Pero con la asistencia de Palavechino. Que llega para jugar en el fútbol grande. Para jugar en River. Y nosotros te mostramos y contamos un poquito más. ¿Quién es este señor? Buena propuesta de Planeta para conocer al chico. De el que se habla mucho desde hace muchos días. Y se conoce poco. Andrés Arroyo recibe el pase de Palavechino. Partido entre Cali y el Junior de Barranquilla. El pase a la derecha. Y el gol de Arroyo. Pase de Palavechino. Vamos a ver algún lujito. En un Platense Quilmes. En un Platense Quilmes. A ver qué hace Palavechino. A ver la fantasía que tira. Ahí está paradito afuera. Espera. Engancha. Sale, sale, sale. Amaga. Y tira el caño. Bien. Pasó bien. Es muy buena esta. Era bueno el centro también. Salió bien. Amagó para adentro. Salió para afuera. Tiró caño. Y la pelota después va por un costado. Y él va. Bien. Y él mete un buen centro. Este Palavechino. Me gustó esa, eh. Escuchen, escuchen. En un River Platense de Copa Argentina. Se va a enojar con el juez de línea. A ver. No cerraron los costes. Los costes de Córdoba, ¿no? El término. ¿A quién apurás? Eso.